problema número 2 correspondiente a la sexta olimpiada internacional de matemática sean a b y c las longitudes de los lados de un triángulo muestra que a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b más c cuadrada por a más b menos c es menor o igual que 3 por a por b por c entonces empecemos supongamos sin pérdida de generalidad que c es menor o igual que b y que b es menor o igual que a afirmamos que a por b más c menos a es menor o igual que b por a más c menos b y que esto a su vez es menor o igual que c por a más b menos c la primera desigualdad se justifica como sigue a por b más c menos a es menor o igual que b por a más c menos b si y sólo si a por b más a por c menos a cuadrada es menor o igual que b por a más b por c menos b cuadrada y esto pasa así y sólo si cero es menor o igual que b por c menos a por c más a cuadrada menos b cuadrada y esto pasa así y sólo si cero es menor o igual que a menos b por c menos b por c menos b por a más b y esto pasa así y sólo si cero es menor o igual que menos c por a menos b más a menos b por a más b y esto pasa así y sólo si cero es menor o igual que a menos b por a más b menos c y observe que esta última desigualdad es claramente verdadera pues a menos b es mayor o igual que 0 y a más b menos c también es mayor o igual que 0. Esto implica que la primera desigualdad es verdadera. Análogamente podemos demostrar que la segunda desigualdad es correcta. Un resultado importante que usaremos a continuación es conocido como la desigualdad del reacomodo. Considere dos colecciones de números reales ordenados en forma creciente a 1 es menor igual que a 2 a 2 es menor igual que a 3 etcétera y b 1 es menor igual que b 2 b 2 es menor igual que b 3 etcétera para cualquier permutación a 1 prima a 2 prima así hasta llegar a n prima de estos n números se tiene que a 1 por b 1 más a 2 por b 2 más así hasta llegar a más a n por b n es mayor igual que a 1 prima por b 1 más a 1 prima por b 1 más a 2 prima por b 2 más así hasta llegar a más a n prima por b n es mayor igual que a n por b 1 más a 1 por b 2 más así hasta llegar a más a 1 por b n recordemos que c es menor igual que b y que b es menor igual que a además ya habíamos demostrado que a por b más c menos a es menor igual que b por a más c menos b y que esto a su vez es menor igual que c por a más b menos c ahora vamos a considerar la permutación b b coma c coma a entonces utilizando la desigualdad del reacomodo obtenemos que b por a por b más c menos a más c por b por b por a más c menos b más a por c por a más b menos c es mayor igual que a por a por b más c menos a más b más b por c por a más c menos b más c por c por a más b menos c y esto es igual a a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b más c menos b más c Anda Y por lo tanto b por a por b por b más c menos a más c por b por a más c menos b más a por c por a más b menos C es mayor o igual que A cuadrada por B más C menos A más B cuadrada por A más C menos B más C cuadrada por A más B menos C. Análogamente, si ahora consideramos la permutación C, A, B, entonces por la desigualdad del reacomodo obtenemos que C por A por B más C menos A más A por B por A más C menos B más B por C por A más B menos C es mayor o igual que A por A por B más C menos A más B por B por A más C menos B más C por C por A más B menos C entonces C por A por B más C menos A más A por B por A más C menos B más B por C por A más B menos C es mayor o igual que A cuadrada por B más C menos A más B cuadrada por A más C cuadrada por A más B menos C entonces sumando estas dos desigualdades obtenemos que B por A por A por A por B por A más C menos B más A por C por A más C más B por B más C por A más C menos A más A por B por A más C menos B más B por C por A más B menos C es mayor o igual que 2 por a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b más c cuadrada por a más b menos c. Esto implica que b cuadrada por a más b por a por c menos a cuadrada por b más c por b por a más c cuadrada por b menos b cuadrada por c más a cuadrada por c más a por c. b por c por b menos a por c cuadrada más c por a por b más c cuadrada por a menos c por a cuadrada más a cuadrada por b más a por b por c menos a por b cuadrada más b por c por a más b cuadrada por c menos b por c cuadrada es mayor o igual que 2 por a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b más c cuadrada por a más b menos c. Entonces, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por a por b por c es mayor o igual que 2 por a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b, más c cuadrada por a más c cuadrada por a más c cuadrada por c. Esto implica que 3 por a por b por c es mayor o igual que a cuadrada por b más c menos a más b cuadrada por a más c menos b más c cuadrada por a más b menos c. Y ya está.